El padre ama a sus hijas. Capítulo 3 Si alguna vez tuvieras una necesidad. Hemos amado a todos nuestros hijos por igual. Definitivamente, no hay ninguna diferencia en la intensidad del afecto entre cómo amamos a nuestros hijos e hijas. No puedo expresar lo mucho que nos importan los pequeños que nos han sido confiados. Los hemos criado de forma diferente. Expresamos ese amor de forma diferente. Mi esposa, siendo una mujer y no habiendo experimentado nunca la vida como un niño, está enamorada de aspectos del desarrollo de los niños con los que yo estoy familiarizado. Y estoy familiarizado con ellos porque sé exactamente qué es lo que se siente siendo un niño o un adolescente. Ellos están pasando por las huellas que mis fatigados pies ya pasaron. Ya conozco todos los intrincados detalles del descubrimiento de la masculinidad. Los preparo para el siguiente paso porque estoy demasiado consciente de lo que implica ser un hombre. Y al final de mis preparaciones, oro. Porque puedo prepararlos para los desafíos de su género, pero no para los retos de su época. No conozco el mundo en el que ellos caminarán. Solo puedo recetar las medicinas que me permitieron sobrevivir en mi época. Tendrán que modificar mis recetas de acuerdo a la época en que viven. Ellos me buscan para que les dé fuerza y ejemplo. Buscan en mi afirmación y guía. Pero tienden a ir a su madre cuando tienen una necesidad. Su objetivo no es tanto hacia la preparación. Es más hacia la gratificación. Ella vive para verlos felices, yo para verlos listos. Cuando caminamos por el pasillo a las habitaciones de nuestras pequeñas, su palacio de encajes, muñecas y flores es el lugar en que la enseñanza me parece de poca importancia. Es aquí donde me siento enamorado y abrumado por la mística de su suavidad. Sus voces frágiles y sedosas solo necesitan sugerir una necesidad, y generalmente yo las satisfaré. Mi esposa, quien las quiere con locura, es mucho más objetiva que yo. Ella sabe que debe prepararlas para la firmeza singular que se necesita para ser mujeres fuertes y diestras. Las está preparando para los cheques en blanco de la vida. Debe hacerles conocer los desafíos y las responsabilidades que la vida demanda, ya sea que se casen o se queden solteras, sean mujeres de negocios o reinas del hogar. Juntos les proveemos entrenamiento y afecto impulsivo. A través de nuestro esfuerzo unificado, los niños experimentarán por lo menos el sabor de la singularidad de nuestras perspectivas. Dios planeó la familia, y él hizo una obra maravillosa. Habiendo dicho todo eso, debo comenzar a explicar la fuerte compulsión que recae en un padre cuando oye una petición de su hija. Un padre podrá complacer la petición de un hijo. Tal vez permita que este espere si es necesario. El padre sabe que el esperar no le hará daño. Bueno, admito que probablemente tampoco dañaría a las hijas. Pero, ¿cómo puede un hombre saberlo? Él se siente muy protector, quiere proveerle de inmediato. Me es difícil expresar esto sin sonreír. Puedo oír a mi esposa acusándome de malcriar a las niñas, una acusación que niego fervientemente. Si van en el auto conmigo y simplemente susurran un pequeño antojo de papas fritas o alguna otra delicia culinaria, mi esposa dice que casi deshago el auto dando la vuelta para ir a buscar lo que ellas quieren. Creo que está exagerando un poco, pero debo admitir que disfruto proveyendo para todos mis hijos. Ocasionalmente, las suaves voces femeninas de mis esbeltas mujercitas me hacen ser un poco más complaciente que los gruñidos de mis hijos, cuyos fuertes brazos y espaldas no sugieren el grado de desamparo en el que mi ego necesite medrar. Al crecer, los muchachos se me han unido, ayudándome a proveer coraje y fuerzas a las mujeres de la casa. Sea cual fuere el motivo, creo que soy bastante complaciente con las peticiones de las niñas. Al fin y al cabo, son tan delicadas. Me necesitan. Me pregunto cuántas mujeres saben lo que es sentirse padre. Es un sentimiento que hace que nuestro pecho se expanda de orgullo cuando nos acostamos por la noche, sintiendo que hemos hecho un buen trabajo al proveer para nuestras familias. Con frecuencia he caminado por toda la casa en la oscuridad de la noche, solo para revisar una puerta o investigar un ruido temiendo por la seguridad de mi familia. No puedo descansar si su seguridad está amenazada. Me pregunto cuántas mujeres se dan cuenta de que tienen un padre que nunca duerme ni dormita. Ha asignado ángeles para que las circunden y preserven su seguridad. No ahorrará nada para asegurarse de que estén a salvo. Él no descansará. Se elevará con sanidad en sus alas y vendrá a ti en un instante, permaneciendo contigo a lo largo de la noche. Él es el padre eterno. Él no se va, no abandona y no te olvida. Siempre está ahí. Lo que tú debes entender es que le importas mucho. Él quiere que tengas todo lo que necesitas. Miles de feministas podrán borrar el padre de la Biblia y reemplazarla por un término neutro que les parezca menos ofensivo, ¿cómo podemos ser liberales si siéndolo corremos el riesgo de eliminar las distinciones? ¿Es que nadie ha señalado la diferencia entre distinciones y discriminaciones? Este no es el esfuerzo de eruditos bíblicos bien intencionados tratando de encontrar una palabra contemporánea que no altere el significado intencional del texto. Esta es una generación que le dice a Dios, tú eres cualquier cosa que nosotros digamos que eres. Es patético pensar que, cambiando una palabra en un libro, cambiará un género en la realidad. Si Dios se representa a sí mismo como padre, tal vez sea porque él conoce mejor lo que el amor de un padre debe representar. La ofensa nace en el corazón de alguien que no ha logrado entender que un padre es un cumplido a una mujer, y no un insulto. Tristemente, hemos llegado a una época en que el papel del padre ha sido tan mutilado que hemos perdido cualquier revelación real sobre la profundidad de los sentimientos del padre. ¿Cómo puede ofenderse una hija que alguna vez haya visto la amplia sonrisa en la cara arrogada de un padre compasivo, cuyo mayor gozo es ver que su hija tenga éxito? Un buen padre no es un insulto a la feminidad. Un buen padre es un ávido aficionado de su hija, una fuente de aislamiento ante el insulto y la adversidad. Él está allí para ella. La nutre. ¿Quién nos ha embrujado que hemos perdido todo el sentido de la diversidad? ¿Nos hemos vuelto tan sensibles que pervertimos el plan de Dios y distorsionamos su palabra por una agenda política? Oíganme cuando declaro que el padre ama a sus hijas. Su corazón clamó a través del profeta Jeremías por la sanidad de sus hijas. Él quiere verlas bendecidas. Quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Entenebrecido estoy, espanto me ha arrebatado. ¿No hay bálsamo en Galá? ¿No hay allí médico? ¿Por qué, pues, no hubo medicina para la hija de mi pueblo? Jeremías 8, 21, 22 es el gozo del padre proveer para sus hijas. Cualquiera sea la necesidad, desea ver la cubierta. Él clama a través de Jeremías. ¿No hay allí médico? Es decir, ¿no dejé una provisión para su calamidad? Su condición sugería que él había fallado en dejar provisiones, pero eso no era cierto. Él es Jehová Jiré, el padre de la provisión. Es la realidad de la cual Abraham sólo era una sombra. Es el dios dadivoso a quien le encanta saber que todos sus hijos están bendecidos. Él bendecirá a sus hijos, quienes fueron creados directamente a su imagen y con su semejanza. Cuanto más respeto tendrá por la mujer como el vaso más frágil. No frágil en términos de calidad, sino de mayor suavidad. Una camisa de seda es más delicada que una de algodón, aunque también es más valiosa. Más frágil no significa menos. Sólo más suave, como el satín. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Primera de Pedro 3, 7 Aquí el padre le está enseñando a los hombres a honrar a la esposa como al vaso más frágil. El término honor explica que el término más frágil no es una comparación de calidad sino una expresión de sensibilidad. Es un honor ser tratadas como más frágiles, con amor y cuidado. El diccionario expositivo de Palabras del Nuevo Testamento, de W. Bine, define la palabra griega para honor, de la siguiente forma timet primariamente una valoración, de ahí, objetivamente, a un precio pagado o recibido, ve de la preciosidad de Cristo para los creyentes, c. En el sentido de valor, de honor, estima, Dios no le dice a los hombres que honren a las mujeres porque las ama más que a ellos. Más bien, Dios expresa la necesidad de tratar a sus hijas de forma diferente que a sus hijos. Pueden ver que su nivel de amor es el mismo, pero su expresión es diferente. Necesitamos esa distinción. Y la distinción puede existir sin la discriminación. Disfruten lo que son. Una de las mayores tragedias ocurre cuando las mujeres luchan por llegar a un lugar en el que son tratadas como hombres. La tragedia se vuelve notable cuando más tarde perciben que el verdadero honor hubiera sido el ser reconocidas y honradas como mujeres. Sé, queridas hijas, que habrá quienes traten de rebajarlas y darles poca importancia. Ellos tratarán de discriminarlas porque son mujeres. No peleen por igualdad sino por neutralidad. Sus distinciones son demasiado valiosas como para perderlas. Existen ciertos beneficios que van unidos al ser quienes son y ser de quien son. Su padre es el rey, y ustedes son sus hijas, sus princesas. Solo necesitan pedir y él tiene el poder de mover a su favor. Si ustedes van a él como su padre y entienden que son sus princesas, sus hijas, su gozo, ¿cuántos milagros sucederán al perder sus inhibiciones en el milagro de su amor? Esos son los brazos que amenazan a los enemigos y hacen huir a los asaltantes. Pero también son los brazos tiernos y cariñosos del padre afectuoso, que es vulnerable al clamor de su semilla. Sus vidas de oración explotarán literalmente cuando se den cuenta de que el padre desea bendecirlas. Hijas mías, cuando ustedes eran pequeñas y corrían hacia mí con sus pañales colgando, yo estaba allí como su padre natural. Aunque a veces el olor era feo, y el accidente que esos pañales escondían era lo suficientemente fuerte como para desear dejarlas en el suelo, aún así las levantaba. Este es el amor que Dios tiene para ustedes, solo que mil veces más real. Habrá momentos en que ustedes teman ir a él, sabiendo que detectará fácilmente que han tenido un accidente. Nunca le teman. Con lo débil que yo soy, las amaba lo suficiente para cargarlas hasta que pudiera lavarlas. Cuanto más grande es su amor que el mío. Ese es el amor que viene del padre, que sabe que la equivocación pasará, pero el amor por la hija continuará. No tengan temor de su padre. Él ya sabe que ustedes han cometido y cometerán equivocaciones, y las levantará si ustedes se lo piden. Les estoy diciendo esto por si acaso alguna vez tienen una necesidad. Si alguna vez necesitan a alguien que las apoye, sin importar cuán complicado sea el problema, allí estará él. El mal olor del error nunca podrá con la fragancia de su amor. Él las adora. ¿Cómo podrán saber esto a menos que algún hombre les hable de la intensidad del amor de un padre? Me temo que ustedes tendrán necesidades y neciamente tratarán de cubrirlas por sí mismas. Como un escritor de himnos declaró sabiamente Oh, la paz que con frecuencia perdemos. Oh, cuánto dolor innecesario llevamos. Sólo es porque a Dios en oración no siempre todo le entregamos. Muchas veces fallamos y no vamos al padre que nos puede ayudar. En lugar de eso corremos a los brazos de alguien que nada puede hacer. Sí, seguro que me gustaría verlas casadas y criando niños, si eso es lo que ustedes también desean. Pero entiendan que no deben de casarse con alguien pensando que él podrá salvarlas. Los hombres no son salvadores. No tienen nada con qué salvarlas. Los hombres somos herederos, junto con nuestras esposas, de la gracia de vida. Ambos somos elegibles para la herencia. Nosotros no damos la herencia. La necesitamos al igual que nuestras esposas. Así que, queridas hijas, no se engañen buscando en los brazos de carne la sanidad que viene de los brazos de Dios. Si eligen casarse, no lo hagan porque tengan necesidad. Cásense por la abundancia de lo que tienen para ofrecer. Cuando dos personas entran en una relación por lo que puedan recibir, ambos quedarán desilusionados. Las quiero demasiado para verlas desilusionadas. Ningún hombre, sin importar cuán maravilloso sea, podrá borrar todas las lágrimas de los ojos de ustedes. La vida traerá muchas lágrimas. Ellas son inevitables. Son parte de la existencia. El placer y el dolor, el sol y la lluvia, todos están entremezclados con la supervivencia diaria. Habrá raspones y rasguños, magulladuras y quebrantamientos, que ni su esposo ni su padre natural podrán sanar. Quiero que sepan a dónde acudir cuando la vida pese demasiado. Espero siempre poder estar allí para responder a sus preguntas y sostener su mano. Espero estar allí cuando se gradúen y logren diversos niveles de éxito. Quiero ser el que camine hacia el altar con ustedes, cuando hayan encontrado a quienquiera que encienda la llama en sus ojos. Aún más, quiero estar allí cuando su mundo parezca frío y sus amigos parezcan pocos. Espero estar allí para escoltarlas a través de los lugares oscuros que yo he enfrentado con frecuencia. Moriría protegiéndolas, orando por ustedes o simplemente amándolas. Pero puedo haberme ido antes de que lleguen las nupes grises y caiga a la lluvia. Odiaría el decirles adiós antes de que hayan besado su estrella y encontrado su arco iris, pero no tengo miedo mientras tenga la oportunidad de hablarles de su otro padre. Él es más fuerte y mucho mejor que yo. Me ha ayudado a darles todo lo que tengo. Fue su mano detrás de la mía. Fue su brazo dentro del mío. Cada bendición que hayan recibido a través mío vino de él. Nunca estarán solas. Él me ha mimado para que yo pueda mimarlas. Si él elige amarlas directamente, entonces sólo me haré a un lado. He sido un intermediario suyo. Sé que no lo he hecho tan bien como él lo haría, pero en verdad he sido bendecido describiendo su amor con mi boca, y sus besos con mis labios. Yo solamente he disfrutado el dejar que él las ame a través mío. Quiero ser su conducto de expresión y su descarga de compasión. He disfrutado oyendo su voz cantar a través de mí. Él me ha ayudado inmensurablemente. Él las alimentó. Con mi mano, pero las alimentó todo el tiempo. Su madre tal vez no lo sepa, pero los mejores momentos de nuestras vidas fueron los momentos en que él brillaba a través de mí, en realidad, me ha hecho quedar bien. Pero, ¡ay de mí! Debo revelar mis fuentes y descubrir mi fuerza por si acaso se presenta un problema y ustedes se encuentran con que tienen una necesidad. Tal vez llegue el día en que la vida dé una vuelta y yo no pueda hablar ni una palabra. Al menos puedo hablarles de su otro padre ahora. Seguramente él me sobrevivirá. Es más sabio que yo, y puede hacerlo todo. Yo sé que es difícil para ustedes creerlo o para mí imaginarlo, pero él las ama aún más que yo. Y me alegra conocerlo. Algunos padres no lo conocieron, y por eso nunca le hablaron de él a sus hijas. Algunos no tenían la intención de fallarle a sus hijas, pero no conocían el modelo y no tenían a quién copiar. No obstante, no hay excusas. Cada padre debe hablarle a su hija de su otro padre, por si alguna vez ella tiene una necesidad. Siempre habrá necesidades. Todos las tenemos. Tanto hombres como mujeres. Tenemos tantas que nunca podremos asegurarnos el uno al otro que podemos satisfacernos mutuamente. La satisfacción real viene de Dios. Él es el único que puede circundar cada necesidad y satisfacer cada deseo. Quiero que ustedes tengan una pareja. Es honorable estar casadas si ese es su deseo. Solo comprendan que quienquiera que sea que Dios envíe a su vida, será limitado y humano. Ellos les darán una medida de solaz, pero la verdadera plenitud solamente viene de Dios. Hay algunas áreas de su vida que Dios se ha reservado solamente para sí mismo. Él las sanará y las llenará. Nadie más podrá hacerlo. Se los recomiendo porque ha sido mi amigo de confianza y mi confidente. Nunca me ha traicionado ni ha divulgado un secreto. Es del tipo fuerte y silencioso. Sabe cuándo quedarse quieto. Cuando las noches son frías y los días son monótonos y pesados, él es consuelo y paz. Es para el alma lo que un té caliente es para el cuerpo. Fortalece y da calor en la frigidez de la vida a aquellos que en él confían. Es la provisión para el problema y la solución a los desafíos que la vida seguramente presentará. Ustedes no necesitan impresionarlo. Él ya sabe quiénes son. Las ha examinado y conocido Salmo 139.1. No hay necesidad de tratar de proyectar una imagen. Las ha visto desnudas. Ha examinado sus pensamientos y conocido sus fantasías. De algún modo ustedes se sienten vulnerables, percibiendo que lo que sea que traten de discutir con él, él ya lo sabe. Pero el bálsamo de sanidad fluirá sobre las heridas sangrantes de la vida, cuando se den cuenta de que este omnisciente conocimiento no ha hecho que las abandone. Él aún está allí, ¡qué amor! El amor se encuentra en su cúspide cuando, viendo lo peor de una persona, aún así no ha sido olvidada. Ese es el amor que su Padre Celestial tiene para con ustedes. ¿Por qué quiero que sepan esto? Porque no quiero que sean de esas mujeres necias que huyen de la única respuesta que existe para las dudas de la vida. Nunca deben huir de él. Nunca deben huir de mí. Él tomó su decisión respecto a ustedes antes de que los mundos fueran formados, y yo ya la he tomado también. Esta no es la pauta de amor que deben de buscar en los hombres. No es el instrumento por el cual deben medir a los hombres. Nunca encontrarán a un hombre como él. Este amor del cual hablo es el que Dios da para compensar al corazón sediento, ese corazón que ha bebido de las aguas de las promesas de los hombres, y cuya necesidad aún no ha disminuido. Es el arroyo al que venimos cuando nadie ha apagado la sed de la vida. Es el conocimiento refrescante de un amor que calma los desesperados anhelos y adherencias que otros desarrollarán. Ellos andarán a tientas y peleando para lograr el toque de hombres, cuyos brazos no podrán borrar el dolor. Pero con ustedes no será así, porque les he hablado del único, cuyo beso puede curar el dolor y aliviar los temores en caso de necesidad. Las quiero demasiado para permitir que se unan a las masas de mujeres que persiguen locamente el afecto de algún amante ficticio, cuya armadura brillante es una mera fantasía que nunca se realizará humanamente. No puedo permitir que se amarguen al buscar desordenadamente de relación en relación, tratando de encontrar el amor divino en los corazones humanos. No permitiré que piensen que en algún lugar bajo el sol se encuentra un héroe que no esté manchado por defectos humanos. Si van a amar a un hombre, entiendan que es un hombre. Así nunca se desilusionarán por lo que no esperan. En resumen, hijas mías, amores míos, lo que sea que necesiten, ya sea natural o espiritual, Dios es la fuente de la que surgirán sus bendiciones. No las busquen en los hombres. Podrán venir a través de los hombres, pero no de ellos. Toda la ayuda para ustedes vendrá del Señor. Él usará a las personas de vez en cuando, pero sus necesidades más profundas las llenará Él mismo. Solo Él puede liberar el alma. El hombre enyesa los huesos, pero solo Dios hace que se una. El hombre da amor, pero Dios llena el vacío. Cualquiera que sea el escenario, recuerden incluirlo. Redigman sus tesoros a través de su palabra. Si no vienen de su palabra, no son de Él. Solo querrán la respuesta que viene de Él. La paciencia será un verdadero desafío. Es difícil aprender a esperar. Cuando sientan que necesitan algo hoy y Dios no responde de inmediato, deben aprender a confiar en Él y esperar. Cualquier cosa que uno mismo provea, solamente aumentará la lucha. Esperen en sus bendiciones, y a su tiempo tendrán el tipo de bendiciones que no traen tristezas. La bendición de Jehová es la que enriquece, y no añade tristeza con ella. Proverbios 10-22 Eso es lo que un buen padre quiere para su hija. Bendiciones sin tristeza. Sé que no puedo protegerlas de todo el dolor. Sé que el dolor es un instrumento de corrección y un conducto para el poder. No obstante, tiempo al pensar que ustedes carguen más de la cuenta. Quiero que los dolores de la vida sean mínimos, gracias a los buenos consejos. Así que les hablo desde mi corazón y las aconsejo con mi pluma. Miren hacia Dios cuando haya necesidades en su vida. Él satisface. Como mansas ovejas que pasen tranquilamente bajo el sol de la tarde, ustedes encontrarán satisfacción para su alma y contentamiento consigo mismas. Las divagaciones nerviosas, anhelos frenéticos y cargas desesperantes se disiparán bajo la luz de su sonrisa y en el entendimiento de que no se encuentran solas. En nuestro mundo existen innumerables mujeres que han sido abusadas. De muchas han abusado sexualmente y otras han sido aisladas. Son de todos colores, edades y tamaños. Muchas envuelven sus secretos con pieles y los disfrazan con joyas. Algunas andan en harapos, tambaleándose por las calles de las ciudades. Con una voz gutural gritan obscenidades y vulgaridades. Unas y otras sienten amargura y dolor. Nunca han conocido el amor y la ternura. Sus vidas han sido una serie de desengaños y aflicciones. Cuando las encuentren, háblenles de que existe un padre que no abusa ni viola, que no roba ni degrada. Díganles que él es quien les permitió sobrevivir a los lugares oscuros. Díganles que él es real. Él es quien permite que lo quebrantado se rompa sin deshacerse, quien sostiene al débil y consuela al quebrantado. Es el padre que agulla a la mujer de la calle y conduce a la prostituta vencida a través de la noche. Es quien ha impedido que el arma se dispare, quien alivia el dolor del adicto, da descanso a los nerviosos y fortaleza a los temblorosos. Es el padre de los huérfanos, quienes tal vez ni sepan que él los llevó a su casa muchas noches en que otros los hubieran devorados. Los ha cuidado a través de las circunstancias y los ha alimentado de la mano de extraños. Él no ha olvidado a los menos afortunados o a los más temerosos, sino que vierte sus ungüentos amorosos en los secretos de nuestras vidas. Hijas mías, díganles que él es fiel. Que no deben culparlo por el dolor, sino agradecerle el haber sobrevivido. Él es el guardián que salva los corazones heridos de las hijas quebrantadas, y les da el don del mañana. Mis dos queridas hijas, ustedes no son huérfanas. No han sido olvidadas por su padre o rechazadas por su madre. Aquí estamos, y aun si no estuviéramos no serían huérfanas, porque tienen otro padre que siempre velará por ustedes. Cuando se despierten con miedo y sientan que la habitación se les viene encima, recuerden que él está allí. Cuando aquellos con los que trabajan las reprendan y las avergüencen, y la vida les parezca injusta, él estará allí. Cuando surja la tragedia y corran por su mente decisiones impensadas, recuerden que les enseñé a confiar en un Dios que no fallará. Les he enseñado lo que yo mismo creo, lo que me ha ayudado a través de la tormenta. Y se los enseñé por si despiertan y me encuentran dormido, por si tienen una necesidad. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Filipenses 4, 19, 20 Hay una diferencia entre los deseos y las necesidades. Hay muchas cosas que ustedes querrán y algunas que ustedes desearán intensamente. Eso no significa necesariamente que las tendrán. Habrá muchos deseos que nacerán en su corazón a través de otras fuentes. Algunos vendrán de sus compañeros y amigos. Otros por su edad y etapa en la vida. Habrá veces en que cosas tan inanimadas como la televisión influenciarán en lo que sientan que necesitan. Dios no concederá todo lo que ustedes sugieran en medio de todas estas influencias. Un buen padre no cumple cada antojo. Él decide cuidadosamente qué es lo mejor para sus hijas. Esto requerirá de fe, pero, con madurez, ustedes deberán concluir que si Dios no lo concede es porque no lo necesitan. Tal vez lo quieran, pero si hubiera una necesidad, él lo hubiera suplido. Prometió hacerlo, no tienen que rogar o suplicar. No tienen que manipular o enfurruñarse. Si Dios lo ha prometido, su palabra es segura. Eso significa que cuando hay discrepancia entre lo que ustedes creen necesitar y lo que les es suplido, recuerden que Dios no puede mentir. Si fuera para su bien, si fuera una necesidad, emocional, física o espiritual, él la supliría. Pero cuidado, mis queridas hijas. Recuerden que ustedes prosperarán y tendrán buena salud según prospere su alma. La principal necesidad es que su alma prospere. Nada debe ser de mayor importancia que eso. Toda provisión fluirá al prosperar su alma. Es por ello que deben asegurarse de mantener un corazón saludable y una mente sana para Dios. ¿Por qué, de qué les aprovechará como mujeres ganar todo el mundo si perdieran su alma? Ve a Marcos 8, 36. No pierdan su alma mente, memoria y afecto por cosas. No se llenen de tensión o se consuman, no se celen o se peleen por cosas. Ellas no las prosperarán si sus valores son interpretados erróneamente. Mantengan su cabeza en el lugar correcto. Busquen el reino y su justicia, y todas las cosas, no importa lo que sean, les serán añadidas. Mateo 6, 33. ¿Por qué? Porque vendrán a ustedes según prospere su alma. Si están leyendo este libro y toda su vida ha sido saqueada, lo primero que deben de hacer es asegurarse de que tienen una relación correcta con Jesucristo. Es importante. Cuando estén bien con Él, tendrán la garantía de que si tienen una necesidad, Él la suplirá. Tal vez no llegue cuando ustedes crean que deben recibirla. Vendrá cuando más la necesiten. ¿Están bien las cosas entre ustedes y su Padre Celestial? ¿Están en contacto con Él? ¿Someten su vida a su palabra? ¿Someterse significa algo más que ir a la iglesia? ¿Están sexualmente bajo su control? ¿En cuántas áreas de sus vidas Él puede entrar? Ese es el tipo de preguntas que requerirán una respuesta en caso de que alguna vez tengan una necesidad. Me gustaría que oraran conmigo. Me gustaría que me permitieran orar con ustedes cuando enfrenten los difíciles desafíos, al hacer cambios para ser las hijas que Él quiere que sean. Sé muy bien cuán difícil es lidiar con el propio yo. Existen esas ataduras que nos abruman. Existen relaciones que nos atrapan. Necesitamos la ayuda divina. ¿Orarían esta sencilla oración? Querido Señor, vengo en el nombre de Jesús. Estoy cansada de hacer las cosas a mi manera. Me doy cuenta de que no he sido honesta ante ti y que no he sido el tipo de hija con la cual tú estarías complacido. Gracias por amarme a pesar de mí misma. Has sido bueno conmigo. Me arrepiento de toda la vergüenza que pueda haberte causado. Quiero estar bien contigo. Concédeme la victoria sobre mí misma. Digo sí a que seas el Señor de mi vida. Te entrego hasta esas áreas que he estado apartando para mí misma. Quiero que comiences a restaurar lo que el pecado haya destruido en mi vida. Gracias, Padre, por ayudarme a través de las dificultades de la vida. Amén. Si te gustó el canal suscríbete y dale me gusta. No cuesta nada y ayuda muchísimo. Si desea descargar este libro de manera digital. En la descripción del vídeo se encuentra el link para la descarga y la contraseña.